Bueno amigos, somos TV Radio Apenu Mariana, estamos en vivo, estamos lanzamientos penales, empate 1 a 1 entre Cóndor de la Ligua y La Cruz. Partido bravísimo, empate 1 a 1, definición, definición a penales. Estamos en vivo desde el estadio Lucio Fariña de Quijota, definición entonces de la semifinal, definición femenina entre Cóndor y La Cruz. Patea La Cruz, ataja Cóndor. Estamos en vivo, estamos en directo desde el estadio Lucio Fariña Fernández de Quijota, definición a penales, semifinales femenino, partido 1 a 1, a penales, ataja Cóndor, patea La Cruz. Definición a penales, patea La Cruz, ataja Cóndor, definición semifinales femenina. Patea y gol, hay gol, 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 gol de La Cruz, La Cruz 1, Cóndor 0. Patea, Cóndor de la Ligua. Revuelta, movido, campeonato Arfa Regional, semifinal femenino, empate 1 a 1, definición a penales. 1 arriba, La Cruz, patea Cóndor, gol de Llarela, 1 a 1. Estamos en vivo, en directo, en definición de penales, desde el estadio Lucio Fariña Fernández de Quijota, en el semifinal femenino. El partido 1 a 1, está en definición a penales, recuerda, estamos en el campeonato Arfa Regional 2024. Semifinales femenina. Patea La Cruz, patea La Cruz, ataja Cóndor. Se le va, se le va La Cruz, se le va La Cruz, lo tira para afuera la chica, lo tira para afuera. Recuerda, estamos en definición a penales, ahora patea Cóndor, ataja La Cruz. Semifinales femenino. Gol, gol de Cóndor de la Liguá. Gol, gol de Cóndor de la Liguá. Estamos en las semifinales, femenino, campeonato Arfa Regional. Patea La Cruz, ataja Cóndor. ¡Viva La Cruz, ataja Cóndor! Lo tapa, lo tapa Cóndor, lo tapa Cóndor, lo tapa Cóndor, lo tapa Cóndor. Patea Cóndor. Ataja La Cruz. ¡Viva La Cruz, ataja La Cruz! Gol, gol de Cóndor y pasa, pasa Cóndor, pasa Cóndor, pasa Cóndor, pasa Cóndor, pasa Cóndor. Gol, gol de La Liguá. Eliminado La Cruz. Gol, gol de Cóndor. 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 Gracias.